Pero bueno, vamos a hablar un poquito de por qué pensamos que han... Ah, mira, sí que han baneado a Vampírico, que se habían confundido. Sí, sí, sí. Vale, vale. Pues, ¿por qué crees que ha sido este tipo de baneo? A ver, Vampírico yo lo considero normal, viendo lo que tiene Noir, que son dimensional, más que... Además, fíjate que el que lleva zaza es el mazo este... Burm, casi, básicamente. Es que va de Avaricia. Avaricia es pum, pum, pum toda la cara y no dejar de construir cosas. Entonces, ahí tiene que ir. Y se muestra baneado porque le da miedo que le atraque con el mazo ese. Aunque su machina, claro, dice machina me curo, el artefacto me curo. Realmente, no sé por qué le tiene tanto miedo a ese mazo si... Por la agresividad, creo yo. Es demasiado agresivo. Curaciones sí que lleva bastante, porque dimensional artefacto se cura bastante. No, y además también es Avaricia. Es Avaricia, por lo tanto, también tiene a Nereya. Y le tiene mil formas de activar a Nereya. Con Nereya te puedes cargar aquí. Fíjate qué tipo de mazo es. ¿Tú crees que le ha baneado simplemente por Nereya? No lo creo, pero es que fíjate, este mazo en concreto, el que estamos viendo aquí, en Nereya lo parte por la mitad. Que resulta que es el que le ha baneado a Osath. Sí. No sé. Que tampoco he visto el mazo de vampirico. No va a mirar. No sé, el típico. Míralo. Tres Nereyas. Sí, es Burn. Burn con varias limpiezas a la mesa y con el... Y con la dorada. Yo cuando juego este mazo, por ejemplo, el dragón, se cura tanto que no te da miedo. Y vampirico, maquinazos con los núcleos, también se cura una barbaridad. Sí. Y quizás el que menos se cura es el artefacto y también se puede curar mucho, entonces... Yo no le he... Sí, pero no ese formato de artefacto. El de artefactos que sí que se puede curar muchísimo es el otro. El que tiene a Belfomet. No, y este también tiene el artefacto ese 3-4. Sí, sí, obviamente ese sí. Pero... No sé qué... No, se curan por igual, en verdad. Hubiera baneado otra cosa, ¿eh? Pero bueno, supongo que es el que más miedo le da. Más que dragón y... No, a ver, Saga. No se puede permitir llevar en este mazo el núcleo. Este mazo no le cabe el núcleo al mazo de Osath. Tiene que ir full avaricias. El núcleo te gasta 3 manás y no te compensa con nada. Solo una curación. Y no la necesitas. Buenas, Sain. ¿Ya está a funcionar el micrófono? No, cambié el auricular. No sé, porque ayer de noche estaba usando este y funcionó. Se puso todo. Bueno, yo te escucho, más o menos. Como siempre, entonces. Cuando dices una vocal un poco larga, el robot hace que... Y ya está. Ah, eso soy yo que no sé hablar. Bueno, bueno. Al menos conoces tus taras. Pero digo, yo no sé hablar. No sé hablar. Eso está claro. A ver, vamos con la primera de las partidas ya. Y a ver con qué abren. Porque... Dracónico contra Vampírico. Vale, me parece lógico. Los dos mazos de Nuar me parecen... Que puedo jugar más tranquilo a la hora de elegir unos u otros. Pero tenía que empezar con Dracónico, Ossaf. Vale. Tiene una pesadilla mano inicial. Not bad. Y hoy, Ossaf tiene dos Valdeins en la mano. Eso duele un montón. A ver, va segundo. Lo puede compensar. Depende de lo que robe ahora, ¿eh? El robo ahora es importante. Vale, vale. Acaba de compensarlo todo. Un mana y tiene el terror látido. Ya está. No te va a molestar esos Valdeins, ¿sabes? No, no. Más que nada porque puedes jugar las dos. Guau, hay un núcleo. Y la mano de Nuar tampoco. A ver. Ha tenido que ir ahí y bajar una mono. Pero tiene pesadilla. Tiene ya el día del acero. No, sí. Va a llenar la mesa. Uy, y tiene dos de esas. Uf, esas dos máquinas perfecto para no perder mano mientras va llenando en mesa. Y que tienen dos de culo, no hay que olvidarse. Entonces, turno es bastante bueno, ¿eh? A ver, Ossaf está construyendo su jugabilidad. Por lo tanto, no se puede saber lo que va a hacer hasta que empiece a emulcionar las cosas. Ossaf, pero lo bueno es que ahora juega un Valdein con la Evo. Y el siguiente turno juega el otro y el hechizo sale gratis. Y eso está bastante bien. Y con el núcleo. Ahora sería Valdein puro y un árbol. Pero claro, si juegas el árbol, para eso primero tienes que estampar el terror látido. Sí, supongo que hará eso. Estampa contra monos, te puede. Le veo la mano encima del angelito. A ver, también puede hacer ángel. Pero, a ver, te lo daste y lo que yo siempre lo haría. Espera, puede hacer esto. Es muy lento, doble Valdein. Percibe esto y es ser ángel. Y ahora con el ángel evoluciona y tiene otro arbolito para después. Sí, ni rampea. Deja dos bichos para atrear lo que sea. Sobre todo contra máquinas. Sí, a rampea con Valdein. Valdein tan pronto no hace falta. Tampoco hay que hacerlo muy tarde. Pero tan pronto no compensa. Hay que recordar que cuesta seis el combo completo. Además, solo necesita un Valdein. El otro realmente es muy secundario. Solamente cuando haga Valdein, salvo que no tenga más nada que hacer, no va a jugar el hechizo. Solamente lo va a cargar en dos turnos. Pues ahora no hará toda la cara. Valdein núcleo, si quiere. Aunque Dracónico se cure, fíjate que ya está a 13 de vida. Eso empieza a picar. Sobre todo cuando el rival, sabes que tiene ahí máquinas constantemente en todos los dunos. ¿Por qué le limpia esto? Ah, bueno, para meter más máquinas. Sí, correcto. No es lo mismo el mazo de máquinas que te está llenando por la mesa que el otro de Burr, que lo que hace es tirarte el daño. No quiero decir, pero es diferente. Yo creo que si habiendo tradeado uno, trae al otro para proteger las cinco dosias. Te hace Valdein que a uno de vida es más fácil matarlo con uno de uno. Sí. Porque si no, droga la setuza de, sabes que él lo va a hacer siempre. A ver, esto en base, yo creo que lo ha hecho más que nada para que le queden más bichitos pequeños, que es lo molesto en verdad. Vamos a decir, Noir, no tener ni el demonio este súper recalado. Dos árboles, ¿no? En vez del hechizo. Ah, sí, yo jugaré dos árboles. Y luego ya el hechizo ya la hace a la vuelta con el otro Valdein. Sería tres. Tres es poco, en realidad. Prefiero encontrarme un maquino o algo así. No. Bueno, estamos en tuvelo siete. A ver, el siguiente Valdein no lo va a usar directamente, no lo va a jugar. Va a ir al mayordomo. Ah, acá la play es jugar con la chef, seguro. Y encontrarte el amigo de la... Exactamente. Radea, lo juega, preparas más bien. Mira, ahí tiene el amigo. Y esto es mucho, mucho daño. Y tres daños más a la cara. Y con los dos dioses que tienen en la mano, esto es partida prácticamente. Eh, problema, lo hizo mal, Noar. Tendría que haber tradeado otro para que no le hiciera a Orlok. Ahora sí lo va a hacer. O no, espera. Es capaz de limpiar un hueco. Lo que tendría que hacer, Ossab, es... Jugar árboles y ya está. Jugar árbol. Sí, y hacer el bloque. Primero jugar árbol, seguro. Eso es seguro. Y después vemos. Porque si podés seguir manteniendo esa dinámica, lo seguís haciendo. Igual vas a jugar el doble árbol. Mira, mira, mira. No, no, no limpies. No limpies, que le abres un hueco. Le abres un hueco. Ay, Dios mío. Tenía que haber ido full árboles este turno. A ver, no es tan seguro de ganar así, pero para mí era lo mejor que podía ser. Yo creo que sí, porque... Es que no tiene evoluciones el rival. No armar unos turnos seguidos. Es que el rival, fíjate, el rival no tiene evoluciones. Aunque hagas, ahora sí, no sé. Ahí se ha equivocado. Si hace esto, lo que pasa es que el rival se puede curar con el núcleo o algo así. ¿Pero cómo se va a curar con el núcleo si no tiene huecos? No, no ahora, no ahora. Tú le ibas a reventar y él piensa que tenía 5 daños por turno, porque no puede evolucionar a nadie. A ver. Yo creo que tenía que haber hecho así. No tenía que haber hecho nada. Tenía que haber hecho full árboles, aumentar el daño y el siguiente turno y hacer eso. No veo ninguna razón para que... Esto ha sido un error brutal y sobre todo que estás en turno 6, que el siguiente es el turno 7, que es cuando viene el Machinus. Un turno que tienes al Machinus y no lo puedes jugar. También es verdad que esto tanquea bastante, ¿no? Esto va a tanquear. Está tanquea bastante Spinks, o sea, el 4-4 va a morir. Eso seguro. Y se come el segundo Machinus también. Es que no hay ninguna carta del mazo de bloc que te pueda romper la mesa, ¿verdad? No. Todas van a través de o jugar al Machinus o tener un hueco. Tienes que tener un hueco para hacer cosas. Habiendo entrado, le ha entrado una curación de dos. La única carta que puede hacer con mesa llena es un ángel por atajo o una pesadilla. Lo único que puede hacer. Pero seguiría siendo un hechizo al aire. No haría nada. No tiene impacto. Pues, teniendo un daño controlado de 5 y luego 5, esos son dos turnos mínimos. Tres. Es que... Le ha cagado, le ha cagado. Esto pasa porque como no hay un icono con las cartas jugadas, la gente se le olvida. No, a ver, puede haber pensado que... Lo mismo ni lo ha tenido en cuenta, ¿eh? Estamos ahí hablando y es que no lo ha tenido en cuenta. Yo creo que ahí se ha suicidado directamente. ¿Sabías que se va a bloquear de mesa? ¿Cuánto hace eso? Subaldein no hace daño insuficiente ni aunque fuera el turno entero de árboles. Y el tiranosaurio tampoco, ¿no? Porque tiene todas las máquinas. Por eso, aunque tuviera toda la mano de árboles, no lo conseguiría. Pueda perder la partida por eso, ¿eh? Sí. No era seguro que la ganara si hacía lo otro, pero creo que era lo mejor. Pero yo creo... Es que... Viendo los dos caminos posibles... A vista de dos o tres turnos, yo creo que nunca iba a saltar. Está salty, ¿eh? No, eso ha sido un error muy, muy hardcore. ¿Ves que tu rival es un mazo vampírico? Tiene la mesa completamente llena de bichos con uno de ataque y acaba de dedicar el turno anterior a activar el demonio. Que solo va a poder robar una carta por turno. A no ser que tire una besadilla al aire. Entonces robar tres como máximo. Para que veáis, chicos, lo importante que es controlar la mesa llena contra este enfrentamiento, ¿eh? Es que puede haber ganado la partida. Justamente contra dragón es más importante, porque es el que más fácil te puede pasar... Claro, exactamente. Y contra dragón, que puede incluso llegar a curarte mientras vas jugando árboles. Correcto. Es que eso ha sido un error. Piensa que con una única cura ya estaría limitando la mitad del daño de la mesa. A 13 de vida, ¿verdad? A 13 se ha puesto... 5 de daño por turno, eso son 3 turnos. Correcto. Es que es 3, es que... Y eso sí no se cura por el camino. 6, 9... Es que nada más que contando 2 turnos... Y que él ya pegaba de 5 por turno. Exactamente. Con 2 turnos llegaba la tal. Seguro. Tenía que ser un... Sí, sí, no. Segurísimo. Bueno, al menos esta partida... Fíjate que mano tiene ya el cabrón C.P. El ruino caracha, el coro, el fuego antiaéreo... Solo le falta que haya un rival delante para pegarle tiros. Ya está. No me di cuenta de quién se llevando el árbol. Dos, dos de mierda este. Hostia, es verdad, tío. Hacía tiempo que no veíamos eso en el ruino caracha, ¿eh? ¿Será porque hay 40 cartas mejores? Sí, básicamente. De hecho, ahora... De expansión, ¿eh? Y no juega a Kokoro. Ese se lleva al principio, tío. Ese se lleva al principio. A ver, no hacía falta que jugara a Kokoro en este turno. Ahora, ahora se... Me... Kokoro... Por dicho, si vas a un bich, era... Roach barras, Kokoro... Y se va a... 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 Y se va a poner el stop de que haga algo más de rojo. ¡Oh, qué bueno! Hechizo para devolverse cosita. Sí. Bueno, a Rino Caracha, me la devuelvo. A ver si toca otra cosa de coste 1. Y ya le bajo 4 el coste a Gaia. A ver, bajar a Gaia a partir de 4 son bastante buenos, ¿eh? Y ya está jugando Rino Caracha antes de tu no evolución. ¡Oh, y otro fuego antario! ¡Qué asco me da! Ah, pues va Kokoro. Va a hacer Kokoro. Lo veo bien. No le bajan 4 el coste a Gaia. Porque, a ver... Está contra Dracónico. En este enfrentamiento tampoco es que sea una barbaridad, ¿no? Es que está contra Dracónico. Dracónico no te gana por mesa. Te gana por este bicho. Está solo para pasar viridias. Literalmente. Sí. Y que tampoco es tan común que te hagan viridias porque tu bicho es una mierda. No se muere nunca. La verdad es que tiene una mano de buena, o sea, ¿eh? Ahí con dos bouncer. Y le mata a Kokoro. Arriba hacia el principio. A ver, Kokoro, matarla ahora, pues sí, está bien por el hecho de que es una carta que va a hacer más cositas. Pero fíjate ahora, dos tiros de fuego antario le van a caer a Baldein. ¿Dos? Esa es la forma en la que puedes jugar Terreno Carachas. Sí. Porque tienes la opción de o pegarle Mei o tradear tal cual o hacer cualquier cosa. Pero yo creo que sí. Porque después, sobre todo acá, se te queda medio cuarto. En este enfrentamiento no se te puede quedar un poco. A mí me gusta más. ¿Y por qué tradea el árbol? ¿Y por qué no lo mata con Mei? ¿El árbol se le molesta? ¿Qué hace este señor? ¿Tiene 33 años y por eso de la apariencia de Jesucristo está a punto de morir o qué? No entiendo nada. Es un poco rando. ¿Por qué no os muestran ese amuleto? No sé por qué. ¿Queréis recordar un amuleto del pasado? Aquí lo tenéis. Pues nada, Noir tira el hechizo y tira al pájaro y ya está. Sí, sí. Creo que va a ganar Noir. Pero de calle. ¿Y a qué? Bueno, todavía no sé qué. Las Rhinocarachas siempre tienen el factor, agió, te gané. Pero que por ahora pinta muy bien. Ossab tiene buena mano para ganar esto. Tiene otro bounce. A ver, tiene un bounce. Tiene una... Ya tiene la Rhinocarachas desde el comienzo es muy bueno. Y tiene el gigante para curarse. Está haciendo jugada un poquito rara, Ossab, pero yo creo que sí. Mira, otro amigo de Zai. La rara es llevar el árbol. Y no solo uno, sino dos o tres copias. Acá entonces me puedo llorar por perder contra Ossab en el playoff. Si Slash aquí puede llorar. Bueno, Slash, tú me ganaste a mí, creo, ¿no? Me recuerdo que creo que había uno de México que tenía un nombre muy parecido al tuyo y me ganó. Así que no. Si no eres de México, entonces no. Tecate no vino al final, ¿no? En la periodista del playoff y pasó a los A. Qué mal. Esto es hacer el barrage. Va, ¿esta es la cuarta o la quinta? Si es la quinta, no. Si es la cuarta, sí. Yo creo que es la cuarta. Aquí, pues, puede hacer el juego anterior. El barrage para dejar la quinta jugada y presionar más. Si le entra otra Bounsar ya gana, ¿no? Bueno, otra vino Caracha. El problema es que quema, pero da igual, ¿verdad? Le da igual porque mira lo que tiene ya en la mano. Quema por no haber bajado la mail el turno que la tuvo. Correcto. Se lo hubiera bajado por bajarla, tal cual. Pero hubiera traído los dos y hubiera bajado la... Yo lo de traído el 2-2, teniendo una mail la mano, no lo he entendido. Es que son dos daños que perdió. Y un bicho que perdió. Cuando podía haber bajado un bicho que es otro cuerpo más. Que hubiera hecho el daño sin tener que sacrificar nada. Es perder por todos los lados. No me da lógica no haberlo hecho de esa forma. Aún así, tiene muchas posibilidades de ganar porque es Roid de Caracha. Ya está. Va a dar la carta que se quema, ¿eh? A ver, va a dar igual. Solamente le va a quitar la probabilidad de robar un Bouns, ¿sabes? O sea, mejor no quemar nada importante, pero... Es que te va a dar igual. No, aunque... No sabemos que se quema un Bouns ahí. ¿Otra galla? A la partida, si hubiese hecho la MEI en ese turno. Bueno, no tenía que ni... Gigante, dragónada, MEI-MEI. Este turno no iba a poder ganar de todas formas. Que no tiene la galla de por cero. No, a ver, tiene que cargarse esa habilidad. Claro, que tiene que buscar a letal para el siguiente turno. Ah, bueno, triple MEI, si es verdad, es mejor triple MEI. De verdad. Sí, porque el dragón aún no evoluciona. ¿Está siendo letal? ¿Cómo? Si literalmente se lo puede pegar con dos ROGES. Letal de dos ROGES, tío. O sea, 3-6-6-0. Supongamos que no hay guard. Son dos golpes de ROGES. Con dos golpes no hace finta. Es capaz de no jugar a esta MEI para guardársela, para poder activar la galla. Activa el dragón fantasma allá, con esas dos en mesa, está bien, si no la juegas. No está brillando el dragón. Hay otro problema que es la mesa, la cantidad de mesa. Sí, yo creo que no la va a jugar. Sí, a los dos de daño, sí. Pues mira. Sabo que ROGES ARIA. A ver, va a dedicar todo el turno a arbolitos. Lo bueno sería que no le matara ninguna MEI. Él sabe que es muy difícil que lo mate desde la mano. O sea, tiene que tener dos Bounds en hechizos y tiene que ser guida solamente. Ahora mismo no tiene que limpiar nada. No tiene que limpiar nada. Bien. A ver, le entra venida, es lo malo. Ah, le entra venida. Nice Warlock. Tanto sé nada. Está bien jugada la MEI. Se dio cuenta. Se olvidó de que la tenía activada. Aún así, le falta un Bonzer por ahí. Un Bonzer que, no sé, se ha quemado uno, pero falta uno. Ya, pero a ver, tenía que haberlo hecho así, más que nada. Tenía que haber jugado el Terror Látido para hacer un poquito más de daño. Porque no contaba con que le iba a salir la vereda. Y dijo, pues no ha dejado el hecho. Sí, sí, es verdad. Qué raro que se olvida en este juego porque no te lo recuerda. Yo me acostumbré a pinchar en mi líder siempre. No vaya a ser de que... Sí, sí, sí. En serio, el día que pongan el iconcito, cuando se va a activar un efecto o algo así, yo seré feliz. A ver, que no le gana este turno. No necesita jugar Gaia. El Gaia, sí, es el gigante. No necesita. No, porque le puede venir bien para este jugar Gaia. Exacto. Lo malo es que como le haga un turno entero de arbolitos, le destruye. Lo malo es que como no le entra en la tabla, pierde. Con tirano. Con tirano solo. El tirano que tiene en la mano. El tirano que tiene en la mano. El tirano de 6 tiene que ser. ¿Y qué tiene de 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero digo, o sea, no puedes jugar contra un tirano de 6, creo yo. ¡Guau! ¿Lo tira todo? Menos el tirano. Pero porque es un árbol gratis. Bueno, tiene otra viridia también, es otra opción. Mira, con eso se puede curar. Supongo que hace lo que diga árboles en el nombre. Sí, ahora árboles, núcleo, para poder jugar más cosas y lo que vaya tocando. Yo he hecho núcleo preciosaurio primero, pero está. Ya, pero si juegas Nicolos preciosaurio, si te toca otra cosa, que fabrique árboles o un maná, no lo podrías utilizar. El preciosaurio es para finalizar el turno. En realidad, sí. Robar 2 cartas con el preciosaurio además. Gastas 2 en robar 2. En realidad, gastas 3 en robar 2. O sea, al final te estás haciendo un menos uno, después juegas el raptor, haces un más uno. O sea, nunca vas a quemar con eso. Vale, ¿y con qué finaliza el turno? Lo que sí es cierto es que... O sea, literalmente hubiera hecho un punto más de daño y activado al preciosaurio en el proceso, robando dos cartas. No importa. ¡Oh, no tiene bouncer! Eso es. Se acabó. Se acabó. No hay bouncer ni activación para Gaia. Sienten perder porque no jugaste la MEI. OSAF ha perdido de una forma muy rara. No, rara no. Que no ha jugado una carta, esa quema otra y ha perdido. Además que lo hemos visto totalmente, que ha sido... Y juega Gaia sabiendo que no se activa. O sea, algo. O ya está. Tiranosaurio y... Para tu casa. Tiranosaurio por tirar el Tiranosaurio y no pegarle de mil a la cara, ¿no? Realmente. Que piensa que además se ha descartado la mano entera. O sea, el plesosaurio también pega. Noar ha jugado mucho mejor. Una cosa muy rara. No, no eres alguien bastante estable. Cometió el error de la verida, cosa que me sorprendió. Pero... Pero sí, que... OSAF estaba como muy borracho. A mí no me sorprende el error a eso. Me gusta la competencia. Como, seguro le gano. Segurísimo. Estoy diciendo, seguro gano y con S.W.A.R.T. En la misma competencia. En la misma competencia. Sí, sí, sí. Y a Noir. Vamos a sumar eso. Ha jugado muy borracho hoy, OSAF. Decidme lo que queráis, pero... No, no... Sí, ya. No tiene lógica la mayoría de las cosas que hizo. Que es un hermano pequeño, que es un cabroncete. Y está ahí atado en una silla, ¿verdad? ¿El qué? Que lo mismo está jugando el hermano pequeño y está el OSAF ahí atado en una silla. No lo sabemos, no hay cámara.